Subtitulado por Jnkoil 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 Vení Valdi, me va a quedar para el recuerdo ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto, foto, foto! ¡Chau, chau, chau! ¡Me mató! Ah, me cerró la puerta en la cara, que excitante, boludo ¡Aca está! ¡No! ¡Estás haciendo un dab, Camila! Alex, tenés cero de cordura ¡Andate de ahí! ¿En serio? ¿Se comió el crucifijo? Es que te vi haciendo un dab, boludo, y me bajó la cordura El cero también tiene cero de cordura El único que tiene es pa' Ah, por el círculo Ay, pero la quiero usar, boludo Ah, ya la usé Bueno, le voy a usar, le voy a usar el parabólico Parabolic micrófone Micropone Amigo, hoy dije ¡Ay, qué bendito! hoy dije, hoy dije peléfono, amigo un teléfono de pele ¿y qué nos contás cuando no sabías cómo dar vuelta la cámara en una videoconada? yo creo que apagó una vela ya la conté ya sacale foto, sacale foto eso es bajo tuyo eso, ¿por qué hay una vela ahí? pero sacale foto pero no tengo, no tengo cámara che, yo tengo el brillo al máximo pará, no, quiero que me dé miedo esto sacale foto a la vela, dale hermano sopla la vela, Paltic, dale mirá cómo me cambia de tema no quiere sobrar la vela dale, un banshee entonces hay un banshee pero pará, quiero que me ataque de nuevo vamos a sacarle una foto Gani, si vamos, tenemos que nos ataque de nuevo Gani, si no, agarrás una cámara y le sacás una foto a la vela que está en el piso no tengo bala, no tengo bala no tengo cámara, no hablen cuando yo hablo no tengo bala no tengo más, amigo, me matan no tengo bala no, no es con toda la foto de mierda que me hiciste sacar ya se terminó y no hace falta sacarle foto a la vela terminamos el juego? ya no lo platinamos, boludo es baggy, es baggy odio que no le saquen fotos, amigo vení, vamos, vamos a hacer que nos ataque, que nos ataque oh, blud, de ahí eh, hijo de puta Tiago, Tiago bueno, vamos tenés cámara ya le sacamos foto, vamos vamos, cierro Tiago chao Tiago, eh, chao se lo salió hace 20 minutos mira, ¿qué vas a hacer? chao chao ¿qué querías hacer Tiago? se sacó una selfie ¿isadas? ¿Mauro? ¿qué? le sacaste foto, boludo, le sacaste foto a un con VR podés hacer esto, viste, sacarte una selfie ah, sí le vi la lengua a este, mirá como que por un momento pasé y dijo, es que le viste, sacá la lengua ah, mirá el Discord, mirá el Discord ¿a mí me decís? sí, 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 hago a ver espero que no sea una foto de un culo como siempre confiado, chao, boludo un emoji de un pie ah, no no, eso no esa lengua, boludo che, no me carga, eh ¿qué fue? ¿ganamos? ¿alguien que la haya cargado? ¿no tenés RAM, boludo? sí, no, fue bien Balti, vení a ayudarme con mi RAM, boludo ¿cómo hacés vos? ¿qué pasó? ¿no tenés RAM? ¿no tenés RAM? vos pasás los archivos manualmente, seguro no tenés RAM, no tenés RAM pedazo de pelotudo es que, amigo vos me recomendaste la tuya, boludo por eso la compré ahí está, ahí me cargó ¿te cargó vos? no, no te cargó todavía a mí ya me cargó a mí también me cargó hoy ya y si estás flotando no ah, sí ¿viste cómo abre las manos cuando tira el coso? tipo sorpresa mira, mira dale, tiralo sorpresa lo pongo en lo pongo en a ver, dificultad lo pongo en profesional pesadilla no, no, no vos sos un enfermo pesadilla tenés a las noches seguro que la mamá le decía que él era nivel y 4 la piba pesadilla pero no es que van a matar a Palti porque no le carga vamos a estar en la partida póncase todos al negro no, no, no o si no no nos reconocemos literalmente esa skin que tengo yo tiene el mismo pelo que yo boludo, todo feo ah, bueno, pará chaco ¿cuál elegimos? anda, vaya, blen dale 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 chasqueño de mierda pelotudo sin cultura la puta que te parió amigo, la otra vez me dijiste que nunca recibes un pati así que no digas nada Willow Gannix Gannix ¿qué? me llega a decir soy y te mato tipo voy hasta hasta entre río y te reviento la cara no tenés cara era, era Slenderman Willow ¿Poní? son Middles no sé, tienen un pachero, boludo ¡eh, poné una pachero, Mauro! simplemente te parás como mujer siendo hombre ah, no, vos no sos eso, sí ¿qué sos? Palti te cargó, brother está muy ocupada la rama acá violándose a tu hija no sé, boludo papingo, boludo, una tarjeta RAM culiéndose a tu hija soy de gemelo, amigo mucha gráfica pero poca RAM anda, pelotudo boludo boludo no te has cuenta el hijo de mierda tiene menos optimización tu hermana o a tu hijo de hijo mira, acá está el consolador el consolador que se mete a tu mamá todos los días a las 3 de la mañana, boludo mira ¿lo ves ahí? la pelotudo es el que usa la madre es el separador de dientes ah, claro, ella el separador de dientes se lo recomendaba a todos la mamá de Santino estás aquí estaba acá qué buenas puertas amigo, no se ve nada pará no se ve nada y es la única luz que hay es el lintero de acá tu linterna espérense ¿dónde está la luz? aumentale el brillo aumentale el brillo amigo, me das 5 FPS este lugar ¿quién eligió el mapa este? mi amigo, me das 45 5, vámonos cuidado que te salpí paltics, amigo ¿de dónde está la luz? no encuentro el... nada, no sé ¿qué luz? desactivate el micrófono ¿dónde está el coso de la luz? a vos pegar changa eh, debe estar acá, boludo está cerrada trajimos la llave hay una llave hay que ver mira, caja de música chau, ya la uso ¿qué es eso? ¿qué fue eso, boludo? ¿qué era eso? sonó alto dobsted ahí adentro aparecía electro ahí, boludo con la música esa salió la puerta, salió la puerta ¿se abrió? con la musiquita yo no te perdiera tu culo está abierto, boludo ¿dónde están? hay una llave ahí abajo hay una llave abajo de la alfombra ah, ¿en serio? ah, mal, acá hay una miren te cuesta agarrarla, ¿no? agarrarla la quería agarrar con el culo ¿viste? ay, ay corre, corre, boluda eso es porque intentaste agarrar con el culo la llave nos persigue ay, le persigue a ella pero la puta madre amigo ¿por qué siempre me agarran a mí? no concha acá mira el sexo de vuelta no, encima te moriste con un coso de ratbea en el culo pon un mapa más chiquito poné la willow un janto poniste ya fue perdón, pero tengo la ram de Paltix un janto caían todos los de tarde qué onda, what the fuck viste, boludo se para como mujer esta skin ¿viste? como que en la cinturita ahí me había doblada ¿cómo se para una mujer? y así, ¿cómo estás parado vos? se voy a poner se paraba así, ¿viste? ¿qué falta? Paltix Paltix ¿cómo va tu ram? vive hasta hace rato eh, son dos dos fantasmas son dos fantasmas es distinto está abierta ya dejó de atacar ya dejó de atacar ay, le sacó una foto muy boliviana mira como te voliste, Cami estaba haciendo como como una X con los brazos bueno, es así con los brazos yo llegué a 4k de puntos en tu canal ¿qué hago? me los meto en el culo ¿qué es un mímico? no, abre la puerta invita a otro fantasma ah o sea bueno, gemelo mímico si es un 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 mímico a mi inicio de la partida me hizo spirit box orbes ah, te hizo spirit box escritura no, no escribió temperatura es el arno pero te hizo spirit box eh ¿tablo? si te cambiaba la listo spirit box y huellas puede ser mímico todavía boludo lo que pasa mímico eh, pará, pará eh, Camila cuando te atacó empezó a tirar cosas tiraba tiraba cosas cuando caminaba eh dejame regalar si tiraba cosas mirá la mesa mirá la mesa esto es un poltergeist ¿puede ser un poltergeist? ¿estás aquí? hola ¿estás aquí? es poltergeist ¿qué son? danos una señal me olvidé ¿qué son? abre una puerta en la cámara con la no sé si le sacaron otra hasta acá danos una señal señal no, a ver un poltergeist no es porque porque no escribió costó eh no es porque no escribió todavía en el libro para boliviano era boliviano por cerrar puerta bueno orbes no a ver y no hay escritura fantasma entonces es o dot escritura o temperatura o el tergeist o mímico no ente te estoy diciendo loco pero entonces es dot no que nos ataques de nuevo que nos ataques de nuevo yo le saco una foto bien eh eh pasó por el detector pasó por el detector sí 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 ente 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 es un ente viste que te dice vamos loco la tengo regalada voy a hacer un mímico boludo voy a la ciudad de cada uno se prendía un pucho entraba y se prendía un pucho te regalo el una sub ¿te escuchaste ganix? no si no me la va a regalar se dijo que me la iba a regalar y no me la regalo hey Gorgio ¿qué se hizo? ¿qué tiraba? ay ya está el otro con él no era espíritu no era espíritu